En Colombia miles de mujeres y hombres son víctimas de los biopolímeros, son víctimas de personas sin escrupulosas que a cambio de un dinero y prometiendo lo imposible en materia de belleza, le implantaron sustancias modelantes prohibidas a las personas que hoy enfrentan como consecuencia de esos implantes de biopolímeros serios problemas de salud. Hoy había estado ese problema, hasta hoy, pasando por debajo del radar de la acción del Estado, pero hemos presentado un proyecto de ley que se llama Colombia sin biopolímeros, inspirado por Elizabeth Loaiza, que ha sido la voz de muchas personas, en especial mujeres, víctimas de esta mala práctica. Con la inspiración también de Rolando González, concejal de Bogotá, quien ha venido liderando esfuerzos sobre el mismo tema desde el Cabildo Distrital y en equipo con varios colegas como Norma Hurtado, hoy aprobamos en primer debate el proyecto de ley de Colombia sin biopolímeros, para que a las personas que sufran este problema, que son víctimas, sean atendidas por una EPS y este tipo de procedimientos y de medicamentos estén contemplados en el POS para actualizar el Código Penal y que reconozca este tipo de conducta delictiva, para que haya campañas de prevención, para que las Secretarías de Salud tengan dientes y actúen para prevenir estos procedimientos de falsos cirujanos plásticos que en muchos casos terminan ocurriendo en clínicas de garaje. Vamos con toda con este proyecto de ley, necesitamos aprobarlo en cuatro debates, hoy dimos el primer paso.